¿Se acuerdan de este individuo? Habrá personas que no lo recuerden, yo sí, porque en cuanto vi la noticia que les voy a compartir el día de hoy, inmediatamente me vino a la cabeza. Lo primero fue el huracán Manuel, eso es lo primero de lo que me acorde. Bueno, pues este señor fue alcalde de Acapulco, ha sido aspirante a la gubernatura de Guerrero, creo que en dos ocasiones, fue senador de la república por el cártel del PRD siempre, y yo me acuerdo muchísimo también de un escándalo que protagonizó siendo senador de la república, que lo agarraron borracho y entonces tirando de charola amenazó a reporteros, yo soy senador de la república, ustedes me la... neta, yo sí me acuerdo, fue un escándalo, pero ojalá ese hubiese sido el único pero que yo le encontrara, porque lo primero que yo me acordé cuando me vino a la cabeza todo lo que hizo este tipejo, el exalcalde de Acapulco, ex senador de la república, Félix Salgado Macedonio, lo primero que me vino a la cabeza fue el huracán Manuel. Durante el huracán Manuel, este tipejo y otros delincuentes de Guerrero, fueron acusados de haber otorgado a casas Ara y casas Geo, permisos para construir gallineros donde después de la inundación murieron personas, y fue acusado. Yo publicaba esto, ahorita revisamos esa publicación, publicaba esto en mi cuenta de Facebook, de la película El Club de los Exquisitos de la secta, después de conocer que a la secta llegaba el delincuente, amigo de la tuta, el criminal Leonel Godoy, no es cuento mío, él dijo que habían sido amigos cuando eran jóvenes, investiguen, bueno sé que no van a investigar, cuando menos los fieles de la secta no, esos nomás me van a mentar la madre. Y que Miguel Barbosa, quien estaba en el Senado como jefe del cártel del PRD, en esa cámara cuando se firmó el pacto por México, y que hoy, se sabe, será el próximo candidato de la secta para la jefatura de plaza en Puebla, hoy sabemos que al señalado por la muerte de varias personas en Acapulco por haber otorgado a casas Ara y a casas Geo, no me acordaba yo en ese momento que a casas Geo también, permisos para construir gallineros que se inundaron en 2013 durante el huracán Manuel, señalado de haber recibido dinero, dinero, de dos cárteles cuando menos, el de los Beltrán Leiva y los Zetas, presentamos a ustedes la nueva adquisición del basurero y tiradero de cascajo, el exalcalde de Acapulco, ex senador y vividor de la política, requisito primordial para pertenecer a la secta, Félix Salgado Macedoni, quien será el próximo candidato que el viejito vividor tendrá para regalarle una senaduría en Guerrero, porque desde este domingo, el ridículo borracho, se acuerdan cuando lo agarraron Briago Armando Desmadres montado en su moto en la Ciudad de México, no me acuerdo si iba montado en la moto, pero de que lo agarraron Briago, bueno dudé, en este momento dudé cuando lo estoy leyendo de nuevo, fue en la moto o no, pero de que estaba borracho, estaba borracho, eso es un hecho, fue nombrado jefe del cártel de la secta en ese estado, en el estado de Guerrero, muchas felicidades a la gente de la secta, ya no más falta Salinas y Diego Fernández, porque ya casi están todos, y un compa me comentó algo que es muy interesante, dice en la madre, ya se me olvidó, y hacía muchos mexicanos, exacto, se nos olvidan, pero yo no, yo tengo muy muy buena memoria, a mí no se me olvidan, sobre todo este, este desmadre de otorgarle a Casas Ara y a Casas Geo, el, a Casas Geo, sí, permisos para construir gallineros que durante el huracán Manuel, durante el huracán Manuel se inundaron, murió gente compás, murió gente, bueno, dice aquí esta publicación, quienes están en la mira, Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de, bueno es que cuando entró el delincuente Peña Nieto, dijo que los iba a investigar, no investigó nada, porque pues es México hombre, primero que se investigue Carlos Ramírez Marín, Jorge Carlos Ramírez Marín, y que investigue a Peña Nieto, como no se investiga nada, como todo se tira a la basura, pues no pasa nada, pero, pues gente muy fina, los exalcales de Acapulco, Seferino, Torreblanca, Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorbe, además de las empresas inmobiliarias Casas Geo y las desarrolladoras Homex, Ara y Sare, porque pasó esto, porque se inundaron casas, porque murió gente, pero parece ser que en México eso se olvida, no pasa nada, total, es el viejito vividor, a mí no se me olvida, además lo que les mencionaba, miren aquí hay otro poquito, además Casas Geo, desarrolladora Homex y Ara también serán investigadas como parte de la indagatoria que comenzó a deslindar responsabilidades por los daños, por los muertos y daños que dejó Manuel, aquí aparece, pues el nombre de Félix Salgado Macedonio, no, pertenece a la lista de los 20 políticos más corruptos del estado de Guerrero, esto dice los 20 políticos más corruptos en los últimos 20 años en Guerrero, pues aquí está Félix Salgado, ex senador, exalcalde de Acapulco, ex candidato a gobernador, después de terminar su periodo como presidente municipal de Acapulco, Salgado se hizo director de la franquicia de la jornada y un año más tarde socio mayoritario Salgado fue señalado de múltiples irregularidades en su administración municipal por su sucesor Manuel Añorbe, a Salgado se le recuerda sobre todo por sus desenfrenos y sus excesos cuando fue senador, ah también fue diputado federal ni me acordaba, bueno acusado, Félix Salgado Macedonio, fundador del PRD y exalcalde de Acapulco que también se pasó a las filas de Morena, de otorgar permisos irregularidades de vivienda, permisos irregulares de vivienda y otros escándalos de corrupción durante su gestión, Salgado Macedonio en 2007 fue investigado por vínculos con el narco, circuló una versión de que recibió dinero del cártel de los Zetas para su campaña y a cambio de ello entregó a ese grupo los mandos de la policía municipal mientras que los hermanos Beltrán Leiva asociados del cártel de Sinaloa también habrían contribuido a su campaña, pero se le olvida a la gente. Félix Salgado Macedonio, pues aquí hablan ya del 9 de abril de 2017, de los que se pasaron a la secta, el exgobernador Leónel Godoy, Fidel de Médicis, el alcalde de Catepec, José Luis Gutiérrez Cureño y pues aquí hablan de Félix Salgado Macedonio, bueno Miguel Barbosa, famosísimo, Félix Salgado Macedonio, pero el día de ayer, el día de ayer se hizo ya parte así directa de la secta, aquí está Félix Salgado, es ahora coordinador estatal de partido, no estaba, aunque apoyaba a López Obrador no se había registrado, pero el día de ayer se afilió a Morena, en la ciudad de Tlapa. Híjole, de verdad es que es que se habla, este, porque la gente dice, es que tú nomás le tiras a mi patrón, no, 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 eso, esa mentira se cae por su propio peso en este espacio, se cae por su propio peso, porque hablamos mucho más de otros partidos que de este, pero es que este partido promete ser la regeneración nacional, o sea, estamos hablando de un partido que jura que no va a ser más de lo mismo, pero, ¿cómo no va a ser más de lo mismo? Yo les pregunto a los fieles de la secta, ¿no hay alguien más capaz para la senaduría, para la candidatura a la senaduría en Guerrero? De verdad no hay nadie más, en todo el estado de Guerrero no hay alguien mejor que este tipejo, no hay, porque si su enojo viene porque lo señalamos, quiere decir que no hay más, que todos los demás afiliados a Morena en Guerrero son pendejos, ¿no? Menos Félix Salgado Macedonio, da asco, da mucho asco, no porque sea menos corrupto este partido, no, 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 no porque el PRI tenga a todos su pinche bola de delincuentes que sean corruptos o el PAN o el PRD, bueno esto es del PRD, no, 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 sino porque este partido es el que dice que no va a hacer esto, y está haciendo exactamente lo mismo, ese es el punto, este es el partido que habla de regeneración nacional, yo me pregunto si con Félix Salgado podrá haber algún tipo de regeneración nacional, probablemente lo que va a haber es degeneración nacional, felicidades gente de la secta, los exquisitos llegan a la secta y pues bueno, invitados por su patrón, y la gente de Morena va a venir a defenderlo, como ven, como cuando hice el vídeo de Barbosa, llegó gente ahí, busquen el vídeo, allá hay comentarios, diciendo que si lo escoge López Obrador es porque es el mejor, neta, de verdad, tanto confían en ese viejito vividor, me van a decir que Félix Salgado Macedonio es el mejor, ah, investiguen también la relación de represión brutal, cuando la gente de Ayotzinapa iba a Acapulco, pregunten también, de eso me acabo de acordar, también de eso me acabo de acordar, buen amigo de la gente de Ayotzinapa, pregunten, pregunten para que se den cuenta a quien acaba de llevar a las filas de la secta a regalarle una senaduría, muy probablemente el viejito vividor, que vergüenza en serio, saludos. Gracias.